Alejandro de Facio, ejecutivo con más de 35 años de experiencia en temas de inseguridad integral, presentó su libro ¿Cómo poner un alto a la inseguridad en México? con un esquema de 5 puntos para el combate a la inseguridad. La intención fue recordar cuando yo era niño y vivía en la Ciudad de México, en la colonia Portales, y podías andar en cualquier lado, en bicicleta, en cualquier lugar de la Ciudad de México. Y eso así funcionó hasta diciembre de 1982. A partir del 83 empezó el debacle a nivel nacional con la inseguridad, y ya llevamos 35 años de promesas de que se van a resolver y nadie ha resuelto. Por eso hice el libro, lo hice como una intención, una propuesta ciudadana, una propuesta sin ningún interés personal, sino de aportar algo como mexicano a este país que tanto me ha dado. El autor plantea cinco propuestas. Instituir nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Establecer un servicio policial nacional que integre a todas las policías del país. Evaluar la rentabilidad de la inversión en los estados y municipios. Acabar con los delitos menores por medio de un protocolo de cero tolerancia. Y finalmente, crear un sistema nacional de prevención y reinserción social. Eso es muy importante porque no estoy inventando el hilo negro. Cero tolerancia es que no se permita desde cometer una falta de tránsito, o una falta menor, hasta un delito mayor. Hoy es un país donde el principal problema que tenemos es la impunidad. El problema más grave de nuestro país es que no hay justicia. No se genera una justicia al ciudadano. Y la impunidad es lo que nos ha hecho más daño porque genera un dejo de que no pasa nada si comete una falta o comete un delito. En palabras del autor, si se aplicara la política cero tolerancia, en el primer año se detendría al 80% del crimen organizado, con ayuda de la Plataforma México, software que estaría enlazado con el IMSS, el Issste, el SAT, el INE y el sistema financiero. Nosotros en nuestro C5 tenemos una tecnología Millennium, que es tecnología de identificación facial, de placas, de circunstancias que pueden ocurrir fuera de una empresa o en la calle, pero que se manejan de manera inteligente. Hoy con los sistemas inteligentes ya nos permite identificar y dar las alertas de manera eficiente, sin depender del recurso humano que esté al pendiente, desde ver qué está pasando en una pantalla hasta ordenar la coordinación de las autoridades que haya necesidad en un delito en curso. Ahora, con esta función que quiere hacer el presidente electo, va a permitir conjuntar toda esa fuerza, toda esa tecnología y todos esos protocolos en beneficio, espero, de los ciudadanos. La primera obligación de cualquier gobierno es garantizar nuestra seguridad. Y llevamos 35 años que no nos las dan. Ojalá y lo logre. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.